No tengo ganas de decirle quién soy, yo sonríe, yo sonríe, yo sonríe. Y ha llegado el cierre de una semana llena, llena, llena de música. Mirá lo que es esto, mirá lo que es este predio, el Movistar Free Music Week, en donde ya han pasado muchísima cantidad de bandas. Airbag, Masacre, Árbol, Los Cafres, Los Pericos. Y estamos acá en Figueroa, Alcorta y Dorrego, en donde la gente tuvo la posibilidad de tener un picnic, de comer súper bien, han jugado al básquet como si fuesen las ligas mayores. Y además, les digo una cosa, hoy cerramos con Most Def, es hermoso. Hoy vamos a cerrar una semana mágica, llena de música, de gente linda, de buenas bandas. Así que estas han sido las activaciones presentes de Movistar, en este Movistar Free Music, para todos ustedes. Y adivino, la gente, la onda, el lugar, espectacular, todo bárbaro. Voy a salir fuera y parar el tiempo, voy a escribir esto como un testamento, voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento, abandono sufriendo, viviendo. Me la hicieron pasar muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo también fue uno de los pocos momentos en los que estuve en contacto con la gente, creo que a él le pasa a lo mismo. Me pasó algo parecido, sí, pero estuvo bien, yo también lo disfruté. Así nos despedimos después de haberla pasado increíble. Nos vemos en una nueva edición de un Movistar Free Music.